Y es bonita pero es muy bonita la muchacha Es feo, pero es muy bonita Cuando se hace la trenza va a un cambiazo Así que cuando trae el cabello suelto Corre el cabello a volar Entonces tiene la chupada que colocarlo Y cuando le cuelga abajo a veces se la trenza en todo A veces se la cuelga Lo vamos a poner en YouTube Juan, Juan, le digo a la Dianita La gente le duele La difícil, güey